En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, El Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Después de los tres domingos previos, en los que se nos narran episodios de la resurrección, hoy es el Domingo del Buen Pastor. Y Jesús se presenta como el verdadero pastor, el bueno, el que da la vida por las ovejas. Y nos lo ha demostrado en estos días, en este, hace un mes celebrábamos precisamente la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Él dio la vida, Él no abandonó a las ovejas. Permaneció y va a permanecer con nosotros. Fíjate qué diferente es, y aprovecho ahorita que estamos en tiempo de campañas electorales, todos sabemos que mucha gente, muchos, no todos, pero, y tenemos que aprender a distinguir, que muchas personas que buscan ese liderazgo que se les otorgue, un liderazgo político, buscan su propio interés. Se sienten dueños del pueblo, y no son dueños. También, de alguna manera, pastorean. Pastorean, pero, es más, son servidores públicos. Atención a esa palabra, servidores. Nos deben servir a nosotros, y no nosotros a ellos. Y esto no es un acto de rebeldía, ni de arrogancia, ni de soberbia, sino que debemos poner las cosas en su lugar. Cristo, que es el pastor, se puso a servirnos, y Él es el modelo para todos los que, los que quieren tener algún, algún lugar predominante como, como servidores públicos. Jesús, pero no nada más es para ellos la elección. Es también para los sacerdotes, cuando somos párrocos, cuando estamos al frente de una comunidad. Es para los maestros, es para los que tienen algún cargo, para los padres de familia. No somos dueños de las personas. Se nos han encomendado para cuidarlos, para darles el alimento, y debemos cuidar eso. Y Jesús hoy se presenta así. Así que, número uno, Jesús es el modelo. No se presenta como el pastor, el dueño es Dios. Así también nosotros, seamos pastores y no dueños. Segundo, si Jesús es nuestro pastor, pues hay que escuchar su voz, porque Él es el que sabe defendernos, Él es el que, el que nos va a guiar hacia el lugar que necesita nuestra vida. Por eso dice el Señor, mis ovejas conocen mi voz, conocen mi voz, ¿conoces tú la voz de Cristo? Cuando tomas decisiones, ¿qué voces escuchas? Porque muchas veces escuchamos más la voz de nuestras pasiones, estoy enojado, hablo así, grito, escucho las voces de otras opiniones, y a veces el Evangelio es lo que no escuchamos. Conoce la voz de tu pastor, que es Cristo. Sigámoslo a Él, porque Él nos quiere ofrecer vida eterna. Y cuando nos toca estar, ser líderes, hacerlo sabiendo que no somos dueños, necesitamos para servir a nuestros hermanos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo. Música 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 Gracias por ver el video.